Hola compañeros y compañeras del canal, el día de hoy les queremos traer y hablar del electrodo 7018, vamos a hablar un poco de los números que trae pues nuestro electrodo. La E nos quiere decir que es un electrodo revestido, el 70 nos quiere decir la resistencia que tiene a la tracción, 70 mil libras de presión por pulgada cuadrada, listo. El siguiente número en este caso es el 1, el cual nos quiere decir que es un electrodo que se puede utilizar en todas las posiciones, posición plana, horizontal, vertical ascendente y posición sobre cabeza, listo. El siguiente número, en este caso el número 8, nos quiere decir la composición que trae nuestro recubrimiento y qué tipo de energía corriente debemos utilizar para operar este electrodo. Este electrodo entonces el 8 nos diría que es un electrodo bajo hidrógeno con más contenido de polvo de hierro, el cual puede trabajar en corriente alterna, corriente continua, pero electrodo positivo, en corriente alterna, equipos de corriente alterna, de transformador, no todos los equipos van a poder trabajar este electrodo, tienen que tener ciertas características ya de equipos ya de trabajo pesado, industriales, para poder trabajar este electrodo. Lo más recomendado es trabajarlo en corriente continua, electrodo positivo, lo cual nos va a dar una mejor operabilidad, va a ser mucho más suave el trabajo, menos chisporroteo, ya que en corriente alterna va a haber un poco más de pérdida por esa picadura y por el chisporroteo que se hace. En corriente continua va a ser un trabajo mucho más suave, listo, para que lo tengan muy en cuenta. En el día de hoy vamos a utilizar nuestra Elite, es un equipo inversor, lo tenemos conectado 220, polaridad invertida, lo cual es el electrodo positivo, y masa o tierra negativa, listo. En el día de hoy vamos a hacer una prueba horizontal para los que están iniciando, pueden tomar su pedazo de material, ojalá siempre de un buen espesor, para que sea mucho más fácil y puedan utilizar amperajes mucho más altos. ¿Qué recomendación hay en esta posición horizontal? Siempre vamos a hacer cordones muy estrechos, pequeños, no vamos a hacer cordones muy amplios, ya que se nos pueden comenzar a descolgar nuestro cordón. Para los que están iniciando, pueden hacer una probeta, lo llenan de unas líneas con la pulidora o amoladora, para tener una guía, y que van a iniciar en un amperaje un poco más alto, y vamos a simplemente llevar el electrodo sin hacer oxilaciones. Siempre vamos a llenar toda esta parte de cordones, y luego entre cordón y cordón podemos hacer ya una oxilación, una pequeña, no puede ser tan ancho, una oxilación corta, y vamos a tener una leve inclinación, ¿cierto? Cuando tenemos juntas o uniones biseladas, siempre debemos llevar nuestro electrodo lo más al fondo posible, nunca, cuando están biseladas, debemos hacer el primer pase, debemos hacerlo con un electrodo 6011 y un 6010, y ya procedemos a hacer los siguientes pases con un electrodo 7018, dependiendo el requerimiento pues que tenga nuestra estructura o la pega que vayamos a realizar, ¿listo? siempre va a ser un poco inclinado y siempre más llevado a la parte de encima, para que nos quede un cordón más uniforme y mejor, con mejores prestaciones. Listo compañero, entonces vamos a iniciar con un electrodo, los que están iniciando, yo les recomiendo que inicien con un electrodo de 332, se les va a hacer un poco más fácil, a medida que vayan cogiéndole el ritmo a la posición y al manejo del electrodo, vamos a ir subiendo a un electrodo mucho más grueso, que con este va a ser un poco más complicado que con el electrodo de 332, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar un amperaje más alto, entonces en este vamos a utilizar un amperaje un poco más bajo, y se nos va a hacer mucho más fácil para irle tomando el ritmo a la posición y al modo de introducir nuestro electrodo, ¿listo? Entonces vamos a utilizar un electrodo de 78, de 332, y vamos a empezar, los que están iniciando, a comenzar con un amperaje alto, en este caso lo vamos a utilizar a 90 amperios, ¿qué necesitamos hacer los que están iniciando? Simplemente no interesa cómo les queda el cordón, simplemente vamos a llevar, a iniciar el arco, y vamos a llevar, sin hacer ninguna oscilación, recto siempre el electrodo como se va consumiendo, lo vamos a ir introduciendo, introduciendo, a medida que se va gastando pues el, o se va depositando nuestro, nuestro material. Bueno amigos, vamos a iniciar entonces con la prueba, estamos a 90 amperios, yo les recomiendo siempre utilizar amperajes altos, los que están iniciando, y a medida que vayan tomándole el ritmo al electrodo, vamos a ir bajando el, de amperaje, hasta el mínimo, que es un 70 amperios, lo que nos recomienda el, el fabricante, ya para ir tomando más práctica en el tema, entonces vamos a proceder, a hacer nuestra prueba, simplemente vamos a encender el arco, y nos vamos a ir recto, listo, entonces estas son las líneas que hacemos nosotros para tener de guía, simplemente vamos a llevar el electrodo recto, una leve inclinación hacia abajo, el electrodo, una leve, una leve fuerza pues contra el material, no excesivo, y que vamos a hacer, vamos a hacer, a llenar toda nuestra probeta, como les digo, no interesa como nos quede, pues los que están iniciando, como nos quede, la idea es que ustedes tomen práctica, y puedan hacerlo, aquí vemos nuestro cordón, simplemente sin oxilar, entonces hacemos el otro cordón, y luego entre los dos vamos a hacer una leve oxilación, puede ser en círculos, que es lo más conveniente en este tema, ya vamos a ver como. Siempre llevar el electrodo adentro. Listo, ahí vemos como nos quedó, vamos a bajar un poco el amperaje, vamos a bajarlo a 80 amperios, vamos a hacer un cordón entre los dos, entre la brecha que nos queda acá, entre los dos cordones, las rayas o guías con la amuladora lo pueden hacer aproximadamente a un centímetro, y ya entre cordón y cordón vamos a hacer, a seguir haciendo pues los ensayos, lo vamos a hacer en movimientos de círculos, y vamos a ver como tal nos queda. Siempre nos vamos a quedar un poco más en la parte de arriba, no mucho, un poquito no más, y vamos a unir los dos cordones. Siempre que estemos en esta posición, lo más recomendado es hacer cordones estrechos, no hacerlos tan amplios, ya que por la posición, pues nos juega en contra la gravedad y se nos va a escurrir la soldadura y va a quedar un cordón muy, no muy homogéneo, muy parejo. Ya vamos a ver que tal quedó, movimientos circulares, y listo, ahí va quedando nuestro cordón. ¿Qué es la idea? Que ustedes cojan su probeta y la llenen toda de cordones para que ustedes le tomen el ritmo al tema pues de cómo llevar el arco, la inclinación del electrodo, lo tenemos acá siempre recto a la posición del material, pero una leve inclinación, listo, y vamos a ir en posición de rastro, listo. Vamos a proceder a hacer una prueba con el electrodo de un octavo a 120 amperios. Vamos a terminar acá, este tramo que nos falta del cordón, y vamos a ver que tal nos queda. Listo, lo llevamos una leve inclinación hacia abajo, y una leve inclinación hacia el sentido de arrastre también, listo, no lo vamos a llevar así recto, sino un poco inclinado, e inclinado hacia abajo, listo. Vamos a proceder, arrancamos el arco en forma de rastrilleo. Aquí el avance debe ser un poquito más rápido, ya que tenemos un amperaje mucho más elevado. Vemos que el amperaje está demasiado alto, lo podemos mermar un poco, y ya aquí les voy a mostrar qué pasa, el tipo de socavado que nos queda. Cuando estábamos finalizando, vemos que hay un cráter ya demasiado grande, esto es socavado, y se trata de tanto amperaje, se trata de hacer unos poros también, y por la posición pues se nos genera esto, y debemos siempre llevarlo adentro, y el amperaje está demasiado alto para la posición que estamos realizando, podemos bajarlo a 110 amperios, y hacemos la siguiente prueba. Lo que yo les digo, ustedes pueden iniciar con amperaje, no interesa que les quede el cordón con apariencias malas, o descolgado, la idea es que ustedes tomen, tomen, cojan experiencia y le pongan pues el ritmo al tema, listo. Con el electrodo y un octavo, movimiento simplemente recto. Vemos el cordón, para los que están iniciando, vuelvo y les recomiendo, el electrodo de 332 se les va a hacer mucho más fácil, ya luego van aumentando el nivel y van subiendo su electrodo diámetro, para que hagan las respectivas pruebas, pero ya luego se les va a hacer como más fácil, aquí vemos el cordón, para que nos dé la luz un poco, aquí lo pueden ver. Si yo me demoro un poco más, un avance muy lento, se va a descolgar el cordón, va a quedar más abultado abajo y menos soldadura en la parte de arriba, listo. Aquí vemos que se trata un poquito de descolgar, ya es cuestión del avance, hacer un avance mucho más rápido, dependiendo el amperaje que tengamos en nuestra máquina. Bueno, entonces la idea es esa muchachos, que practiquen mucho, les recomiendo entonces electrodo de 332, e inician con 90 amperios y lo pueden ir rebajando a unos 80 amperios o hasta 75 amperios y ya van a ir viendo, van a ir tomando la práctica, vamos a hacer movimientos rectos, en las rayitas que hicimos con la pulidora, las anjas, movimientos rectos y luego entre los dos cordones vamos a hacer movimientos circulares, listo. Entonces, espero muchachos el video sea de utilidad, cualquier duda, cualquier inquietud, nos la pueden dejar en los comentarios, espero se suscriban a nuestro canal, nos den like y nos vemos en un próximo video.